Es un taller donde los niños de edades como entre 8 y 14 años están desarrollando videojuegos por equipo. En los videojuegos hay muchos trabajos, está el que hace la música, está el que hace las animaciones, está el que hace la programación. Entonces creo que ahí también era importante para los alumnos que también trataran como de experimentar pues qué les gusta en la vida. Aprendí a trabajar en Unity, aprendí a trabajar en Piskel que son aplicaciones mediante las cuales puedes hacer gráficos y después unirlos. Lo bueno de los videojuegos es que involucran todo de los Steam, desde ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas. Enseñaron como las matemáticas básicas de los videojuegos, los temas que vi en la secundaria de matemáticas que aquí se vieron también los pude hacer. Y en mi clase de computación que tuve también ya tenía algún conocimiento para aquí trabajarlo. En el taller dividimos en tres equipos, de los cuales de esos dos, las dos niñas son líderes del equipo. Ahorita tenemos un proyecto que es para hacer conciencia del medio ambiente y hemos estado trabajando en sus fases para que al final podamos hacer un videojuego. Para ayudar a las personas a que entiendan que tenemos que levantar la basura o pequeñas acciones que pueden dar grandes resultados y que nunca nos falten los recursos básicos. Creo que están en esa edad donde pueden adquirir muchísimos conocimientos y pues qué mejor quedárselos a través de juego y que se estén divirtiendo. El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México, Fundación Telefónica en México, Fundación Bancaria La Caixa y el Atenue Español. El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España.